Estás pasando por un momento amargo corazón Estás llorando porque sufriste es otra decepción Yo te lo dije, que no te enamoraras con pasión No hiciste caso, aguanta tu derrota corazón Si ya se fue, ¿qué le has de hacer? Busca de nuevo otro querer No te acomplejes, no seas tonto Que el amor te hace soñar, te hace caer Y ya no hay tiempo que perder Porque encontrar otro querer Que te regrese la autoestima Y que vuelva tu sonrisa a florecer Los días son tristes Las noches son eternas corazón Yo no soporto vivir sin las caricias de un amor Vamos tomando el placer a la ligera corazón No ilusionarnos de una falsa quimera es lo mejor Si ya se fue, ¿qué le has de hacer? Busca de nuevo otro querer No te acomplejes, no seas tonto Que el amor te hace soñar, te hace caer Y ya no hay tiempo que perder Porque encontrar otro querer Que te regrese la autoestima Y que vuelva tu sonrisa a florecer Y ya no hay tiempo que perder No te acomplejes, no seas tonto Los días son ricos que aged went Y ya no hay tiempo que perder